Coquetita de mi barrio Tu madre muy habladora, tu padre que se molesta Y tus hermanos son lo mismo Tus hermanas los chocolates, tus hermanos la probina Tu madre cobra mi sueldo, tu padre se lo disfruta Y los dos no hacemos nada Tu madre cobra mi sueldo, tu padre se lo disfruta Y los dos no hacemos nada ¡Vamos, campesinos! ¡Vamos, campesinos! Cuántas veces yo te he dicho Sepárate de mi lado Cuántas veces yo te he dicho Sepárate de mi lado Tú no quieres separarte Tú no quieres separarte Porque pasas buena vida Tú no quieres separarte Tú no quieres separarte Porque pasas buena vida Fárate de mi lado ¡Vamos, campesinos! Gracias por ver el video.